...ciércoles de a mil kilómetros del mar. ¡Bien, Raúl! Dice su programa, dice a mil kilómetros del mar, pero lo que menos circula es en yate. Dicen los que saben que no es importante comprarse un yate, sino tener un amigo con yate. Que tenga, claro. Mejor tenerlo, ¿verdad? Se disfruta más y gratis. Los millonarios, los millonarios saben eso. El amigo con yate, el amigo con pileta, en menor escala el amigo con parrilla. Y así va hasta que llegas a nosotros. Y el amigo que viaja y recorre el mundo. Ese, que les lleva ahora a un destino no de cuatro millones de dólares, sino de nueve millas. ¿Cómo sería? ¿Aquí es nueve millas? El barrio donde nació Bob Marley. ¡Epa! A ver. One love, Captain Hawaii. One eye. A mil kilómetros del mar. Señoras y señores. ¿Cómo quieren? Feel all right. Hola. Me llamo Raúl Vega. Me dedico a mostrar experiencias alrededor del mundo. Bienvenidos a mil kilómetros del mar. Which is the most important part in the music of Bob Marley that you consider a legacy for today? Well, it's the positiveness of his music. The words is relevant of today. So that legacy stand out right through generation. And I think it's gonna span forever. The most important music right now is the guys, them in the music that try to follow Bob Marley's footsteps. Like the chronic, the Jesse Raw, y'all. We are right up in Mount Zion now. The home of Bob Marley. The final resting place. How many Tom's are in here? We have two mausoleos. Because Bob Marley don't like to rest in two. And then I take a stop. I had to run like a fugitive. My name is Captain Crazy. Not because I'm stupid. Because I'm crazy. And actually he's the Jamaican werewolf. Yiii. Love. Peace. Unity. Respect. Yo. Bien, ¿qué destino metiste hoy? Cortito, cortito y al pie. Jamaica es un gran destino. Jamaica realmente es un gran destino. Y bueno, esa es la casa de Bob Marley que queda en un barrio que se llama Nine Miles, ¿ok? El recorrido se puede hacer de distintas características. Siempre tienen un guía que está prestando ahí atención. Ese es el Capitán Crazy. Al que le vieron ahí se llama el Capitán Loco. Es uno de los principales guías. Es muy famoso por su risa particular y su trato con la gente. Dentro de la casa de Bob Marley tenés el cementerio de todos sus familiares. Sí. Que hay que tomar en cuenta que tuvo 15, más de 15 hijos tuvo Bob Marley. Sí, sí, sí. Y hay dos mausoleos. Uno para él y otro para la madre. ¿Quién es el que hizo los instrumentos musicales en base a madera de la familia Marley? Sí, no sé. ¿Alguien se dedicó a hacer y que ahora vi que está en el ranking de los mejores instrumentos? No, 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 olvídate. O sea, todo lo que le... O sea, ¿qué pega acá? Que algo se llame Marley. Salsa picante Marley, postres Marley. ¿El café? Café, que tengo entendido que ya está dando vueltas por acá. Pero hay una gama de productos en Jamaica que todo es Marley. Si es Marley, el turista va y compra. Qué barro. Bueno, buen negocio ahí. Espectacular el destino. La semana que viene tenemos más. ¿Esto igual está replicado en los canales del grupo? En todos los canales, Paravisión, Sur TV, por supuesto el SNT y a no perderse RQ Playlist todas las tardes. Eso, muy bien. RQ Playlist. Súper bien. 19 a 21, gracias al cariño de toda la gente que escucha ahí, está atenta volviendo a sus casas, escuchando la mejor música en RQP. Qué grande. Raúl con nosotros, Raúl Vega, compartiendo aquí en la mañana cada día.